Me estoy aguantando de gritar, comprende Pasa, pasa, pasa Dale, Brian, pégale, pégale, güey Uy, güey, güey, lealtate, güey Kegan de bigahe, por favor Bigahe, du like Bigahe, du like Nooo, güey Con el entra, oooh Ha 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 Oh I breathe, bro Ha 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 ne Ha 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 Que buena mierda Si nosotros obtuvimos con la raja dos manos ahí imagínate Que le faltaron dedos en las patas para apretarlo Ya juguemos otro rápido Oh esta wea fue a comer jugar a la U A Brian le quedó pasada la pelota y le pegó Si le pegaba creo que fuera del juego we No wea si no le habría marcado el tiro Lo bueno es mal Pero que mierda el arquero we